Docentes Magazine Articultura con una de nuestras invitadas especiales, una amiga de la casa, Rosabel Martínez Pinzón, quien nos va a comentar sobre esta exposición, fechas, horarios y por qué es tan importante que los estudiantes de diseño gráfico de Bucaramanga expongan y accedan a espacios de socialización de sus trabajos. Bueno, están todos invitados a ver esos trabajos. Esa es una exposición netamente académica, es un espacio que el Colombo tiene hacia el fin de año para que las universidades o los espacios donde tienen academia vengan y expongan sus trabajos. En esta oportunidad la UDI y la Facultad de Diseño Gráfico muestran sus trabajos de los estudiantes de último semestre. Entonces es súper oportuno que todos vengan, es como para que los chicos muestren sus trabajos. Y la una oportunidad como de darse el champú de estar en una sala de arte con un montaje súper especial para que los trabajos se vean acorde a las condiciones en que debe presentarse un buen trabajo. Entonces están todos súper invitados, la exposición va a estar hasta el 15 de diciembre en nuestros horarios habituales de 8 a 12 y de 2 a 7 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 9 a 12. Entonces los esperamos a todos. Esta es la última exposición y por supuesto iniciamos agenda al próximo año, entonces todos invitadísimos. Esta pieza básicamente es un librillo de dibujo que llevamos durante todo un semestre, tres dibujos diarios. Pues ese librillo es muy importante porque nos ayuda a mejorar nuestras técnicas, a inspirarnos en diferentes cosas, bocetar todo aquello que vemos o nos interesa, que a futuro nos puede colaborar mucho con nuestras ideas. En este librillo pues tenemos libre nuestras técnicas, tenemos libre en qué nos queremos inspirar. Básicamente pues de mi Moleskine vamos a ver muchos retratos o dibujos de mujeres, pues a mí me atrae mucho la belleza y todo sobre la mujer o diferentes cosas. Básicamente es una recopilación de inspiración que uno tiene durante todo ese mes. Y es muy importante esta exposición ya que nos ayuda a mostrar nuestro trabajo, el trabajo que desarrolla toda la universidad, todos los docentes para este gran desarrollo que tenemos, es muy importante porque cada uno de nosotros es para mostrar nuestro trabajo, cómo se ha desarrollado todo nuestro proceso. Y en este momento Docentes Magazine Arte y Cultura se encuentra con el director de carrera de Diseño Gráfico de la Universidad UDI. En su versión 2017, quienes están exponiendo trabajos y procesos de clase. Él nos va a comentar sobre la importancia de este proyecto y por qué es fundamental que los estudiantes empiecen a fogearse en este tipo de espacios. Docentes Magazine Arte y Cultura, charlando con... Buenas tardes, mi nombre es Hernando Ángel Madrid, soy el director del programa Diseño Gráfico de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI en Bucaramanga. Un saludo a todos los suscriptores de este canal Docentes Arte y Cultura. Quiero contarles y invitarlos a que asistan estas dos semanas al Salón de Diseño Gráfico UDI 2017 aquí en la Sala de Arte del Centro Colombo Americano en la ciudad de Bucaramanga. Pues este es un ejercicio muy interesante donde están plasmadas el trabajo y las ojeras de muchas horas de trabajo de los chicos y de los profesores que pertenecen a nuestra institución, a nuestro programa. Van a encontrarse con productos de ilustración, con productos de diseño básico, con algunas propuestas ya de finalización de proyectos de grado. Van a poder vincularse y revisar cada una de las técnicas tanto digitales como análogas de proyectos también audiovisuales, de proyectos de animación. Así que es una apuesta pues muy interesante y es un reconocimiento a muchas horas de trabajo de los chicos de nuestro programa y también las asesorías de sus profesores de todo el trabajo que requieren llegar a un producto. Van a poder ver los trabajos finales pero lo más interesante de nuestra carrera por supuesto es el proceso, revisar cómo llegaron ahí, cómo tuvieron esas decisiones, cómo fue para encontrar la investigación adecuada y resolverlo en lo gráfico. Así que pues muchas gracias al Colombo Americano, a su director, a la Coordinadora de Cultura por abrirnos este espacio, a Diego Yesid Correa, Coordinador de Mercadeo también del Colombo que pues pertenece también a nuestro programa y que pues fue el primer puente para nosotros estar aquí. También por supuesto a la institución en general, a los directivos, a nuestro rector Jairo Castro Castro, que pues una invitación a que nos visiten aquí a esta sala y por supuesto a nuestra universidad.